El Evangelio de San Mateo 10, versos 7 a 15 Un día envió Jesús a los doce con esas instrucciones Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos Curen a los leprosos y demás enfermos Resuciten a los muertos, echen fuera a los demonios Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre No lleven moral para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bordón Porque el trabajador tiene derecho a su sustento Cuando entren en una ciudad o en un pueblo Pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan Al entrar, saluden así Que haya paz en esta casa Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará Y si no lo reciben o no escuchan sus palabras Al salir de aquella casa o de aquella ciudad Sacudan el polvo de los pies Yo les aseguro que el día del juicio Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esa ciudad Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Vamos a resaltar dos cosas, ¿verdad? En primer lugar es como la misión de la iglesia es soy misionero Cada uno de nosotros es misionero No solamente, ¿verdad? El que se ha ido a tierras lejanas A lenguajes extraños A costumbres diferentes Para anunciar a Jesús Es un misionero de la vanguardia Es un misionero excelente Pero tú y yo también debemos ser misioneros Con aquel que vive con nosotros Con aquellos que nos rodean Somos pues misioneros porque somos iglesia Pero hay un segundo aspecto Y es que todo ello debe hacerse en la comunidad Con la comunidad Por eso Jesús lo dice en plural Vayan, no lleven, entren en la ciudad O sea, es el valor de la comunidad Aquí hay que reconocer que muchos bautizados Se han acostumbrado a un cristianismo sin comunidad Ni compromiso evangelizador Pienso que, piensan que eso es asunto De curas, de frailes, de monjas De consagrados especiales Y se olvidan de que cada uno de nosotros Es un misionero Que cada uno de nosotros Debe dar siempre El ejemplo de una vida Según el Señor Y anunciarlo No solo de palabra Sino de obra Nos bendiga y nos guarde el Señor En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Amén